¡Echame ese audio afuera, por favor, por favor, ese audio! ¡Echame 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 ese audio! ¡Suscríbete al canal! Siempre que te pregunto qué, cómo, cuánto y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo pensé en verano, y todo, todo contestando, quizás, quizás, quizás. Están perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no lloro, no más me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Están perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo pensé en verano, y todo, todo contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quiz Montado yo en mi caballo Pasando por la plazera Camino hacia la corriente Donde me espera mi amor Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que ya me espera Y mi caballota no se encuentra De los negros que yo voy Me acompaña a mi canción Con sorpreso y mi no paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Y no digas que no con cara de él Si no hay verdad, porque si no Otro la mueve ¡Uy! 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 Alegre voy entonando Una canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que ya me espera ¡Uy! 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 Mi caballota no se encuentra De los negros que yo voy Me acompaña a mi canción Con sorpreso y mi no paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy entonando una canción Que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que ya viste Y mi caballo La consecuencia De lo alegre que yo voy Me acompaña a mi canción Con sufrir con mi topada Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Y con este tema nos despedimos No simplemente agradeciéndoles a todos ustedes Los que faltaron para complacerlos La verdad mil gracias Pero no nos queda más que iremos dando Gracias Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias.